La Luz del Sol Influencia a nuestro huerto y a nuestras plantas Aquí nos encontramos en Dubái Como saben, está en el hemisferio sur Y aquí estamos en la época de invierno Precisamente estamos en junio Muy cerca del solsticio de invierno Eso quiere decir que el sol Está llegando a su punto Más bajo y más alejado De esta zona del planeta En este lugar, en este jardín En nuestra casa Estamos hacia el lado norte Hacia el lado El sol pasa Escribiendo su órbita Cada vez más abajo Hasta que llegue el 21 de junio Por lo tanto En esta zona de la casa y del jardín Es donde vamos a aprovechar En esta época La luz del sol Por lo tanto Tenemos esa diferencia Que todas las plantas Que están al otro lado de la casa Están en la época de sombras Y por lo tanto La cantidad de horas de luz Se reduce muchísimo Y como un ejemplo de eso Les vamos a mostrar En nuestro huerto Cómo la diferencia de luz Influencia a nuestras plantas ¿No siguen? Bueno, entonces Haciendo una pequeña Recorrida Por nuestro sector de jardín Donde tenemos Nuestra mayor cantidad De plantas Hechas Y maceteros Donde instalamos nuestro huerto Hacia el norte Y por lo tanto De este lado Es donde Nos da la luz En esta época del año El sol Hoy está un poco cubierto Por nubes Pero está Describiendo la órbita Desde ese lugar Lo que hicimos este año Fue Bajar un poco El cerco De nuestro jardín Para que Para obtener El mayor La mayor cantidad De luz posible Hacia este sector Y con ello Aumentar la cantidad De horas A las cuales Nuestras plantas Puedan estar expuestas Para obtener Un mejor rendimiento Aquí abajo Tenemos Algunos maceteros Aquí son plantas ornamentales Que adornan Nuestro jardín Con flores Y aquí tenemos Algún macetero Con Alguna planta Que por ejemplo Podemos ver Aquí tenemos Esto es Ortiga Que recién está creciendo Que es una muy buena planta Para por ejemplo Hacer maceración Y después Abonar La tierra Que recién está creciendo Vamos a dejar Que crezca más Estos son tomateras Que nos quedó De la época Del verano Que Como ha habido Un poco de calor Han seguido creciendo Algunas semillas Pero evidentemente Ahora en invierno No van a tener Muchas chances De dar frutos Por lo tanto Estas plantas No son las que nos interesan Para el invierno Sin embargo Aquí tenemos Algunas tomates Algunas lechugas Y estas lechugas Si van a crecer En invierno Como pueden ver Esta maceta Está detrás del cerco El cerco Del otro lado Hay la calle Por lo tanto Nos interesa Que ese cerco Este ahí Para darnos Intimidad al jardín Pero Por otro lado Nos está tapando Este sector La luz Que ingresa Entonces Sabemos que Las plantas Que van a estar aquí Van a recibir Poca luz O más bien Una luz indirecta Y por lo tanto Eso va a hacer Que retrasen Su crecimiento Podemos ver La diferencia De estas plantas Con esta maceta Que Más o menos Fueron plantadas Al mismo tiempo Solo que Esta maceta Hemos tenido La chance De moverla Hacia un sector Donde hay más luz Y por lo tanto Ha recibido Más cantidad De horas de luz Y vemos La diferencia De su crecimiento Esta es una lechuga Morada Por otro lado Vamos a seguir Observando Otras plantas Sobre todo Lechugas Estas lechugas También están En un sector Donde reciben Bastante sombra Poca luz Por lo tanto Su crecimiento También es lento Estas plantas Estas lechugas Hace dos meses Que están creciendo Aquí Y aquí Vamos a seguir Viendo En el macetero Otro ejemplo Que hay más lechugas Y estas lechugas Como ustedes Pueden ver La diferencia De tamaño Son las que Están más crecidas Sin embargo Estas lechugas Que están aquí Son las que Tienen menos tiempo De De plantado Estas tienen un mes Aproximadamente Mientras que Las anteriores Las que están allá Tienen dos meses De plantado Sin embargo Podemos observar La diferencia De crecimiento Dado que A esta zona Si llega Luz directa Por lo tanto Eso Realmente Acelera El crecimiento De las plantas Al absorber Más luz Y aquí tenemos Un interesante ejemplo De cómo La influencia De la luz Nos está Sirviendo De referencia Para el crecimiento De nuestras plantas Por eso La importancia De saber Ubicar bien De tener Una buena ubicación De luz Sobre todo Estamos hablando En esta época Del año Del invierno Bueno amigos Espero que les sea útil Este video Y este ejemplo Y adelante Con tus plantas Y con tu huerto Ponle mucho corazón Mucho amor Y sigue adelante Escríbenos Por cualquier pregunta Que tengas Que te responderemos Con gusto Hasta la próxima Gracias por ver el video